Bien, os hemos presentado la nueva señalítica de nuestro casco histórico y de la ciudad de Córdoba, que se llama Andando Córdoba. Como veis, una señalítica moderna, que lo que se trata es de, como su propio nombre indica, de intentar que tanto los cordobeses como las cordobesas, que sobre todo los que nos visitan y las que nos visitan, puedan pasear por nuestro casco histórico, dándole cierta coherencia a los paseos que se dan. En primer lugar, también cierto conocimiento. Son siete rutas que parten de varios sitios de la ciudad. Hay 22 mupis como este, más una aplicación de móvil, más el propio papel normal que se da siempre de plano, que se entregará en varios puntos también de la ciudad, incluido el centro de recepción de visitantes. Y lo que se trata, como digo, es de darle coherencia y darle sentido a las visitas a pie que hacemos para conocer nuestro patrimonio. Forma parte también de hacer una señalética moderna y sobre todo de acabar con la contaminación visual que genera otra señalética antigua que tenemos en nuestro casco histórico.